¿Qué es la posibilidad de la defensa político-social? Primero tenemos a Milena Flores, que viene de Colombia, del movimiento Ríos Vivos Colombia. Voy a ir presentando cada vez que vayan hablando, lo presento primero a ella. Y nada, el movimiento es un movimiento en defensa de la tierra y de los derechos de las mujeres, que quizás nos lo explicara mejor ella, no me anticiparé, pero está relacionado con los megaproyectos que atacan al territorio a las personas que viven en él y cómo esto afecta. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco la situación y también un poco cómo es la campaña que estáis ejerciendo y vuestras estrategias de lucha, así como cómo os afecta la represión. Sé que son como muchas preguntas, entonces tienes muy poco tiempo. Te voy a dar un poco más que a tus compañeras, porque es una oportunidad tenerte aquí con nosotras. Y nada, pues te paso la palabra, ¿vale? Cuando falte, bueno, ya te daré un aviso si te falta. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por asistir y por venir a escuchar los testimonios de los que venimos, de la represión que se hace cuando empezamos a reclamar nuestros derechos. Yo hago parte del movimiento Ríos Vivos, estamos en Colombia, en el departamento de Antioquia, en el occidente, en Norte y Bajo Cauca, donde se está construyendo la represa hidroeléctrica más grande de Latinoamérica, el cual cuando llega un megaproyecto de esta manitud, empieza las privatizaciones, no solamente la privatización al agua, que nosotros los campesinos la tenemos de mano, ellos empiezan a privatizarnos a nosotros todos estos derechos, pero también el derecho al acceso a la tierra, el derecho a recorrer los caminos que siempre estábamos acostumbrados por tradiciones de años, y entonces cuando llegan estos megaproyectos, empiezan a privatizar todo eso, incluso a privatizarnos la vida misma. En el movimiento, nacimos en el momento que llegó este megaproyecto, hace más de 10 años, llegó sin hacer una consulta a los territorios, territorios indígenas, nutaves, que estábamos asentados en el segundo río más importante de Colombia, que es el río Cauca. Empiezan a hacer todo este megadesastre, y en estos momentos hay una gran preocupación, porque este megaproyecto está construido en tres fallas geológicas, el cual puede colapsar cualquier momento. Pero fuera de eso, acabaron con más de 4.500 hectáreas de bosques ecotropicales que existían en este territorio, pero fuera de eso, nos privatizaron, acabaron con nuestras formas de vida, como era el barequeo, el barequeo artesanal, que es la extracción de las arenas que baja el río Cauca, y de eso dependíamos las comunidades que vivíamos ahí, y también de la pesca. ¿Qué hacen ellos cuando llega un megaproyecto? Llega la militarización. Llegaron más de seis, hicieron más de seis bases militares, y empieza la represión del Estado, el gobierno que es para proteger las comunidades, empieza la represión en contra de nosotros, a sacarnos desalojados fuertemente por el ESMA, la policía y el ejército de nuestras playas, donde nosotros vivíamos por toda la vida. Era un patrimonio cultural y ancestral que nos dejaron nuestros antepasados, esa cultura. Entonces, empiezan a sacarnos de las playas forzosamente, pero no solamente eso, sino que empieza la estigmatización, el señalamiento y la persecución cuando empezamos a organizarnos y a reclamar. Cuando empezamos a hacer nuestras movilizaciones, una forma de represión es la amenaza, amenazar al colectivo, donde nos han dicho, tienen dos horas para salir del territorio, y si no empezamos a matar uno por uno. Pero la fuerza, la fortaleza cuando nos organizamos es resistir, y en forma segura. No podemos estar todos separados, tenemos que unirnos cuando ellos quieren, divides y vencerás. Es el dicho de las empresas, del mismo Estado y de todos. Por eso hay que estar siempre juntos, una lucha colectiva. Nosotros somos 15 organizaciones de base, entre ellas la organización de mujer, que se llama Marú, que nosotras las mujeres también somos esa fortaleza en el territorio, y somos esa fortaleza para que los hombres también empiecen la lucha. Y como dice una compañera, cuando las mujeres van adelante, los hombres no retroceden. Entonces, tenemos que estar juntos siempre para podernos defender de todo este señalamiento, toda esta persecución. Ya llevamos más de seis líderes asesinados por estar defendiendo nuestro territorio, porque nuestro objetivo es la permanencia ahí. Pero el objetivo de ello es privatizarnos las aguas, incrementar la energía, porque era supuestamente la energía más limpia que iba a haber y la energía más barata, y en estos momentos el kilovatio es el más caro que hay en el mundo y aún no ha empezado a generar energía. Pero ya está previsto de que va a ser el más caro y que tienen más deudas de las que puede tener cualquiera empresa, supuestamente como son empresas públicas de Medellín, públicas, que en estos momentos es más privada que pública, pero nos venden eso en los territorios. En el territorio nos están asesinando por defender toda esta riqueza, todos estos nutrientes, todos estos minerales que tenemos en nuestro territorio y por defender toda esta cultura ancestral. Por eso nos están estigmatizando. Pero nuestra lucha es permanecer ahí y defender todos estos recursos. ¿Qué se ha ganado con toda esta lucha? Primero que todo, un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional del movimiento. Pero no solo eso, había otras concesiones para hacer otras dos hidroeléctricas en este mismo río y por nuestra lucha no la van a hacer. Y no solamente esta, sino que varias represas que se están haciendo, porque el objetivo de nosotros es que no haya represas en ninguno de los territorios. Entonces, se va replicando esto cada día más. También se ha logrado que los ojos internacionales miren lo que está pasando en los territorios y que las empresas dejen de estar financiando estos megaproyectos de muerte. Aquí está el Banco Santander, el Banco BBVA, la aseguradora MAFRE, que vulnera los derechos acá, pero no tanto como nos lo está vulnerando a nosotros en América Latina, porque allá estamos poniendo los muertos. Mientras que acá hacen, vulneran algunos derechos, pero no han llegado hasta este punto como lo están haciendo en nuestro territorio. Y fuera de esto, hay mucho más para contar y muchas más historias que podemos contar en cualquier otro momento, o pueden meterse a nuestras páginas y consultar, y cómo se hace la lucha desde la base, desde los territorios, y que no nos podemos dejar separar. Tenemos que luchar juntos. Genial. Luego te daré más tiempo si quieres añadir alguna cosa. Cuando quieras añadir, me dices interviene. Vale, muchísimas gracias. Ahora, bueno, le pasaré la palabra a Virginia Sule, que es de Fridays for Future, que, bueno, ya supongo que la mayoría aquí ya los conocéis, y que, bueno, que son gente joven movilizada y que están haciendo un trabajo increíble y que creo que es muy interesante escuchar su perspectiva, sus estrategias, las que quieran compartir, y un poco también, bueno, he visto antes que levantaba la mano, ¿no?, cuando estaba movilizada en colectivos feministas, en colectivos ecologistas, y es interesante porque creo que también ponen encima de la mesa esta perspectiva ecofeminista de defensa de la vida, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, gracias. 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 Bueno, primero de todo, increíble lo que acaba de contarnos la compañera. ¿Cómo empezar? Como sabéis, somos Fridays for Future, somos este movimiento de la juventud por el clima que ya lleva casi un año de trayectoria aquí en Barcelona, y en este año no ha hecho otra cosa que crecer, ¿no?, y crecer tanto a nivel de capacidad de movilización como de discurso, y nosotras las personas que nos integramos hemos crecido mucho también. Entonces, ¿por qué salimos a la calle las jóvenes? Evidentemente, el detonante lo que nos hace salir es toda esta evidencia avalada por la comunidad científica de que nos abocamos a un colapso civilizatorio si continuamos este patrón de desarrollo, de contaminación y de barbarie, en fin. Pero yo creo que no es solo eso lo que nos hace salir. Es decir, en el momento en que salimos y pedimos justicia climática, ya nuestro argumentario es muy transversal. Nosotros lo que pedimos es justicia intergeneracional, es decir, las jóvenes no somos responsables de todo este desastre en gran medida y sin embargo vamos a ser las que heredaremos este mundo contaminado, imposible, donde la vida está amenazada. Justicia global, como os he mencionado antes en otras mesas, los países enriquecidos, industrializados, son los que han contribuido más a esta situación y sin embargo los que están menos preparados para resistir estas consecuencias son los países del sur global empobrecidos. Esto es tremendamente injusto y es algo que queremos denunciar. Justicia social, porque también dentro de nuestras propias sociedades los más pobres, los más vulnerables, son los primeros que van a sufrir estas consecuencias y además en el momento en que se intenta transferir la responsabilidad de hacer frente a la crisis al individuo te encuentras con que vaya, si no tienes el dinero para comprar ecológico, no puedes tomar esta decisión. Evidentemente la transferencia de la responsabilidad del individuo no es el objetivo. Esto también lo incluimos en nuestro discurso. Y por supuesto no puede faltar justicia ecológica para con todos los seres vivos que están siendo exterminados a costa de este modelo insostenible. Entonces, en nuestro discurso, muchas de las personas que estamos en este movimiento tenemos esta visión transversal y creo que ese es uno de nuestros mayores éxitos, que ha sido uno de nuestras mayores, digamos, victorias. La capacidad de ligar tantos temas. Hemos pasado de las primeras movilizaciones que sacamos quizá a 10.000 personas a la calle el 15 de marzo de 2019 a sacar a cerca de 100.000 personas solo en Barcelona en el 27 de septiembre. Esto se hace creando alianzas. Antes estábamos hablando de estas alianzas. La crisis climática no es solo una crisis climática. Es, yo creo, una evidencia más de una crisis de sistema. Y la capacidad que estamos teniendo las jóvenes, por lo menos en el entorno al que me estoy moviendo, de darse cuenta de esto y transmitirlo, creo que es uno de nuestros mayores éxitos ahora mismo. Y es difícil, ¿no? Porque desde esta posición de privilegio del norte global, de tener tanta esta información, de tener todos estos recursos, medios de comunicación, de aparecer en todas las portadas, tenemos un altavoz muy importante en las manos, pero también tenemos una responsabilidad. Porque no solo somos nosotras, ¿no? Es toda esta gente invisibilizada del sur y de otros lugares que no aparece en las portadas, cuyas luchas no están siendo, no se conocen y que están siendo las primeras afectadas, las personas que están en contacto directo con estos macro proyectos que describías. Nuestra responsabilidad es darles voz también, ¿no? Y hacer esto de una forma no paternalista, no cayendo en el nosotras, las del norte, vamos a salvaros. Por lo tanto, es todo muy complicado. Pero estamos en ello, ¿no? Las jóvenes aquí. Entonces, como nuestra... En fin, todo esto es muy ambicioso, ¿no? Es como queremos hacer muchas cosas. ¿Cómo las hacemos? Hasta ahora nuestras tácticas, nuestra estrategia aquí en Barcelona se ha basado en las concentraciones que apelaban directamente a las instituciones políticas, ¿no? Nos concentrábamos cada viernes en Plaza San Jaume para pedir medidas al Ayuntamiento, a la Generalitat. Muy bien, esto está muy bien. Se han conseguido algunas cosas, ha dado sus frutos. Hace cuatro días, no, el 15 de este mes se declaró la emergencia clímatica en Barcelona. Parece que las instituciones nos están haciendo caso. ¡Buah! Celebración. Sin embargo, creo que todas nosotras somos conscientes de que esto no es suficiente, ¿no? Y es muy difícil porque, por un lado, sabemos que tenemos que ocupar esa posición de sociedad civil, politizada, que exige medidas concretas, primero a los gobiernos, a la administración local, que es lo que tenemos más cerca y lo que quizá podemos influir más, pero también al Estado, también, ¿no?, estar ejerciendo esta presión que está llevando ahora a los políticos, incluso en Europa, ostras, a mover un, bueno, a poner la crisis climática en la agenda, ¿no? Pero somos muy conscientes de que esto no es suficiente. Y aquí es donde se nos plantea la primera, digamos, el primer reto importante crítico a nivel de estrategia y a nivel de objetivos. ¿Qué queremos? ¿Queremos solamente apelar a los políticos o queremos crear alternativas? Y aquí es donde estamos ahora, ¿no?, pensando en cómo crear realmente alternativas que se ajusten y que sean coherentes con lo que decimos. Porque realmente lo que queremos hacer, que es cambiar el paradigma, no va a venir la solución desde las estructuras de ese sistema. Y eso es algo que sabemos, pero hay que reconocer, estamos un poco ahí en el, ¡uh! ¿Qué hacemos? Porque, en fin, llevar un movimiento de este tipo adelante y siendo gente tan joven, nos estamos encontrando con todo tipo de, y supongo que, bueno, como esto es un espacio para compartir, no está de más que compartamos también nuestras inseguridades un poquito, ¿no? Es la cantidad de trabajo que tenemos nos sobrepasa de largo y quizá nos hemos centrado tanto en esta parte, ¿no?, de, digamos, burocrática que a la hora de poner en práctica, digamos, lo que es más coherente con nosotros nos está costando, ¿no? Encontrar el tiempo para dedicarnos a pensar cómo queremos vivir realmente. Vamos a tejer red con otros, vamos a trazar puentes. Entonces, sí, estamos un poco en ese momento de, ¡uh! Muchos frentes abiertos, ¿cómo nos organizamos? Y no lo sé, evidentemente somos muy jóvenes, tenemos mucho por aprender, pero una de las cosas que me llevo desde el tiempo que llevamos en el activismo es la sensación de no estar solas, a pesar de todo. De que las jóvenes ahora estamos en las portadas, somos la punta de lanza, pero no hemos aterrizado de ninguna parte. Caemos en una red de movimientos que llevaba mucho más tiempo, mucha más trayectoria y además muy amplia y quizá ahora le estamos dando un poco de vida, ¿por qué no? Somos una chispa de juventud que llega aquí, pero ni mucho menos somos ni lo más importante ni lo más visible, o sea, más visible ahora mismo, sí. Quiero decir que me gusta la idea de sentir que somos parte de un todo mucho más amplio, ¿sí? Y eso nos da seguridad a nosotras también, porque eso de estar ahí, de tener que mantener esa, jolín, la vanguardia, estar ahí, ¡ah! Cada viernes también es muy cansino, también es muy cansado, ¿sabes? Y el poder decir, bueno, si nos retiramos, es que estamos creando algo, ¿no? Estamos creando una... ¡Uy! ¿Tiempo? ¡Ah! Ya me cayó, ¿eh? Y eso, son cosas que tenemos que ir viendo, pero no sé, cuando digo crear colchón, crear redes, crear comunidades, ideas, ahora estamos moviendo también Red Ecofeminista aquí en Barcelona, pues promoviendo estos discursos que son tan minoritarios que la gente no conoce, darles altavoz, teniendo esta posición que tenemos mediática, quizá podemos conseguir que esto surja, ¿no? Es un momento idóneo para juntar la causa de la expresión feminista con el cambio climático, perdón, crisis climática. No sé qué más decir. Estamos en ello, ahí, ¿vale? Y ya. Bueno. Gracias, Virch. Ahora, bueno, muchas gracias por compartir también las inseguridades, que creo que también es importante cambiar un poco la perspectiva esta, ¿no? Y cómo enfocar las movilizaciones, entendiendo nuestras vulnerabilidades, y creo que el feminismo y el ecologismo, el ecofeminismo, si quieres, también está poniendo cosas estas muy interesantes encima de la mesa. Y para no liarme más, ahora le paso a Lidongasuy, que es directora de la FAPAC, de la Federación de Asociaciones de Amares y Paras de Cataluña, que también es una de las entidades que participa de la plataforma Aturam, la ley aragonés, que es una ley que se quiere impulsar desde el Parlamento catalán para mercantilizar aún más los servicios públicos. Y como de esto también va las movilizaciones que están impulsando y en defensa de la educación pública, pues tenemos muchas ganas de escuchar lo que nos tengo que decir. Además, ella es abogada y defensora especializada en defensa de derechos humanos. Y Resmes. En primer lugar, gracias por invitarnos y por poder también hablar de lo que son los servicios a las personas en el marco de unas jornadas como estas. Me siento un poco intimidada para hablar de servicios a las personas después de haber escuchado a la compañera de cómo pagan con su propia vida el acceso a la tierra y cómo desde el otro lado, si no combatimos esa crisis climática, los servicios a las personas, da igual que lo reivindiquemos porque no van a servir de absolutamente nada. Por tanto, yo voy a hablar de los servicios a las personas porque es en el marco en el cual se mueve mi organización y también la plataforma Turem, la ley aragonés. Para los que a lo mejor no sepan muy bien el motivo por el cual surge la plataforma Turem, la ley aragonés, viene del impulso de una ley por parte del Parlamento de Cataluña que lo que pretende es regular vía contratos, vía onerosa, los servicios a las personas. Es decir, pretende externalizar los servicios a las personas para que sean empresas privadas quien los gestionen y presten esos servicios. Cuando hablamos de servicios a las personas, hablamos de aquellos servicios que están directamente vinculados a garantizar derechos fundamentales. Y para que sepamos realmente de qué hablamos cuando hablamos de servicios a las personas y así lo establece, hoy se ha hablado aquí de la normativa europea, así se establece en las directivas europeas, hablamos de servicios a las personas y estamos hablando de todos los servicios sociales y de salud. Esto significa de los servicios penitenciarios, de los servicios hospitalarios, de los trasplantamientos de órganos, de las curas hasta del servicio de ocupación. Es decir, cuando nos quedamos sin trabajo, podría venir una empresa privada a gestionar cómo nos reincorporamos en este mercado laboral. También nos estamos refiriendo a todos los servicios educativos, desde la educación infantil, incluyendo también la universidad, la educación especial, la educación para adultos y cualquier otro servicio escolar como puedan ser las actividades extraescolares, que no está directamente vinculado en el horario lectivo, pero sí que es anexo a todo lo que es el servicio educativo. Y también nos estamos refiriendo a todos los servicios comunitarios y sociales. En fin, estamos refiriendo casi a aquellos servicios que están feminizados en gran parte de ellos y que son necesarios para poder vivir dignamente. Bien, pues la colaboración público-privada también ha venido, hace tiempo que está llegando, pero de alguna forma ahora ya viene para quedarse esa colaboración público-privada en la prestación de los servicios. ¿Qué significa esa colaboración público-privada? Pues significa que hay un tercero que obtiene un beneficio gracias a que la administración pública, los poderes públicos, lo que hacen es, vía el pago de nuestros impuestos, organizan toda la maquinaria burocrática para adjudicar contratos a determinadas empresas. Pero no solo eso, sino que también lo que hace es ponemos nuestra administración pública para convertir servicios que a día de hoy no son públicos y que pagan los ciudadanos con su propio dinero, lo que hacen es también lo sometemos a esa colaboración público-privada y entregamos esos determinados servicios a determinadas empresas creando así una demanda cautiva para los ciudadanos, eso sí, sin desarrollar políticas públicas que vayan encaminadas a que desde los poderes públicos se estén garantizados estos servicios. Y de eso va la ley de contratos de servicios a las personas que hemos popularizado como ley aragonés, por esa plataforma contra la ley aragonés. Bien, tengo que decir que nosotros, yo soy pesimista en lo que es la reivindicación y también aquí hago un llamamiento porque veo gente muy joven de empezar a relacionar todas las luchas. Antes se hablaba de la interseccionalidad de las luchas y yo aquí hago un llamamiento porque realmente en la defensa de la gestión directa de los servicios a las personas realmente estamos bastante solos, no tenemos a la gente joven como sí que tenemos en ese movimiento de la crisis climática y cuesta mucho poder llegar a la gente cuando hicimos la última manifestación que se hizo para intentar parar la tramitación de esa norma y que no se aprobara esa norma e intentar instar al gobierno a poder hablar de una norma integral que de alguna forma lo que hagas es regular, que entendemos por esos servicios a las personas y cómo creemos que se deben regular y cómo blindamos la no externalización de esos servicios públicos. Bueno, estuvimos en la calle 3.000 personas, sí que es verdad que somos más de 100 colectivos que estamos implicados en esa plataforma, pero al final somos la misma gente que está en las mismas organizaciones, pero no hay un movimiento ciudadano plural que diga no a la externalización de esos derechos básicos para garantizar la vida digna, en fin. Bueno, yo no sé si me vas avisando. Bueno, cuando lo grave de esa colaboración público-privada, al menos de lo que nosotros estamos viendo en el marco de la plataforma y también cuando estamos intentando interlocutar con los propios grupos parlamentarios, es que vemos que la colaboración público-privada en la prestación de servicios ha venido para quedarse y que al final no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es algo que a mí personalmente me ha afectado bastante, porque tú pones energías al menos diciendo que con mi voto voy a poder escoger a aquellos partidos políticos que miren por prestar los servicios de una determinada manera de no entregar determinados servicios a las empresas privadas y que haya esferas libres del negocio económico, porque no nos olvidemos cuando nosotros cogemos un servicio público y lo estamos externalizando. Yo utilizo externalizar porque ya me han llamado la atención varias veces de que no podemos decir privatizar, porque la palabra técnica es externalizar y por tanto voy a ser técnica, voy a hablar de externalización. ¿Qué pasa cuando nosotros externalizamos un servicio? Lo que hacemos es, ese servicio, hay un tercero que entra en escena y que necesariamente tiene que sacar un rédito económico, muy legítimamente. Si tú le das la opción de entrar en ese mercado tiene que sacar un rédito económico. Por tanto, entra un tercero y ¿qué pasa? Solo pueden pasar dos cosas y tampoco hace falta estudiar economía para eso. O bien se encarece ese servicio, ¿por qué? Porque hay un tercero que tiene que obtener un beneficio económico o bien eso va en detrimento de las condiciones laborales, que ya hemos dicho que la mayor parte de esos servicios a las personas son sectores feminizados o bien impacta directamente en la prestación de ese servicio. Por tanto, si no blindamos ciertos espacios de nuestra vida, de la externalización, los protegemos de alguna forma del lucro económico, lo único que estamos haciendo es poco a poco ir perdiendo nuestra capacidad, en primer lugar, de poder ser sujetos que tengan fuerza para poder reivindicar esos derechos. Cuando hablamos, la educación es importante, ¿por qué? Porque la educación lo que nos da es espíritu crítico, nos permite podernos cuestionar las cosas y la salud que nos da, nos da el estar sanos y tener la fuerza para salir y reivindicarlo. Si poco a poco vamos sacando y vamos entregando en el mercado, poco a poco menos gente va a poder acceder y por tanto vamos a tener ciudadanos más tontos, menos capaces de poder criticar lo que está pasando y también sujetos enfermos incapaces de poder salir y reivindicar esos derechos. Bien, un poco voy cerrando. El impacto de la colaboración público-privada no es un impacto que tengamos que analizar ahora y a ver qué pasará, sino es un impacto que ya está analizado y está analizado por instituciones que creo que no son instituciones comunistas o socialistas que puedan dar miedo al poder. Y estoy hablando de órganos de Naciones Unidas o hablo del propio Tribunal de Cuentas Europeos, que a raíz de la crisis económica que se inició en el 2008 en los diferentes estados de la Unión Europea proliferó esa colaboración público-privada y en 2017 emitió un informe donde advertía de los tres peligros que había detectado en esa colaboración público-privada. En primer lugar, era que en muchas ocasiones los servicios eran más ineficientes. En segundo lugar, que habían producido sobrecostes para el sistema, es decir, para el conjunto de los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Y en tercer lugar, la falta de transparencia. Cuando ya entramos en las empresas privadas, el poder controlar esa transparencia también por toda la subcontratación que existe nos resulta muy difícil. En fin, que a pesar de que todas las prácticas que se han hecho hasta ahora nos indican que la colaboración público-privada también en la esfera de la prestación de los servicios a las personas no es la mejor opción, aquí estamos apostando en esta línea y da igual partidos de derechas, partidos de izquierda. Y bueno, quiero aprovechar simplemente para hacer un llamamiento y decir que al final las luchas están interrelacionadas y que tenemos que ponernos de acuerdo también desde el ecofeminismo y también desde las organizaciones que luchan por los servicios públicos para reivindicar juntos para poder ir revirtiendo esa situación. Ahora nos queda tiempo. Gracias. Nos queda tiempo. Yo, antes de pasar las preguntas, voy a aprovechar el privilegio que tengo al tener el micro. No, porque estaba pensando ahora cómo la relación que tienen, por ejemplo, actores como ACS con Florentino y Clece, que está detrás de privatizaciones y aquí en la Generalitat y en la Ayuntamiento también, salía hace poco, creo, en Crític, les conceden contratos por valores de millones y que después están detrás de problemas y de represión, por ejemplo, en Guatemala en el caso de ACS, pero también, o por ejemplo, otro gobierno de izquierdas que ahora hay en México que tiene un megaproyecto turístico que es el Tren Maya que va a atravesar todo el territorio y va a afectar muy intensamente a las comunidades. Entonces, sí que creo que todas estas luchas están relacionadas y que, bueno, habéis hablado las tres, creo, de la necesidad de establecer alianzas y que me parece algo muy interesante. Solo este comentario. A partir de aquí, paso la palabra, queda como 20, 25 minutos. Dos consideraciones. Uno, intentar priorizar voces que no hayan hablado hasta ahora y hacer intervenciones cortas sin repetir porque así podremos hablar más personas. Pero no os cortéis. Hola, muy buenas. Mi nombre es Roger, vengo de la cooperativa, bueno, soy socio de la cooperativa Suma Energía. Primero de todo agradeceros las aportaciones e información que nos habéis compartido. Y mi pregunta es directa. Hace unos cinco o seis años, aquí, bueno, en el canal La Sexta hay un programa que se llama Salvados de Évole, que presentó a Sergio Fajardo como un representante de un movimiento, bueno, representante político en ese momento, ¿no? que nos presentaba una situación en Medellín y Antioquia como que estaba evolucionando el movimiento ciudadano y que estaba, de alguna manera, ganando peso en la sociedad. Mi pregunta sería, ¿qué pasó con ese movimiento? Y, bueno, porque, por lo que parece, ha fracasado, o por lo que he entendido, ¿y qué es lo que pasó para que llegara a este punto? Gracias. Bueno, es cuando uno viene del territorio y se da de cuenta que los políticos de turno vienen a mentir, a pedir recursos y a no hacer lo que tienen que hacer. Sergio Fajardo era el gobernador de Antioquia en el tiempo que se impulsó este megaproyecto, el cual fue los cuatro años de más concesiones, no lo llamábamos el Fajardo, Falsardo, el que más inundó el territorio, porque fue el que más concesiones dio para las hidroeléctricas, para las microcentrales y todo esto. Entonces, vienen acá los otros países a decir que no hay vulneraciones de derechos humanos cuando ellos son los que más nos están vulnerando. Y no se sabe de qué parte es, si es de izquierda o es de derecha, él es un tibio. Eso es lo que ha pasado con Fajardo. Si no hi ha ningú que no hagi parlat abans que vulgui parlar. Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta para Milena, con la que tuve el placer de hablar un poquito con ella el miércoles para una reunión que tuvimos de periodistas. Yo soy periodista freelance y trabajo con temas de América Latina. Quería saber tu opinión sobre el Acuerdo de Escazú, que se supone que es un acuerdo regional para proteger a los defensores medioambientales como tú. Y si crees que realmente esto, como solemos decir por aquí, es mucho laral, poco lerele, o sea, mucho ruido y pocas nueces. ¿Y qué medidas efectivas se pueden tomar para protegeros? Bueno, pues como tenemos entendido, casi todo se queda en papeles. Esperar a que esto se cumpla, pero toca que todos alcemos las voces y pidamos que se haga este cumplimiento, que es un compromiso que han hecho para poder medio mitigar todas las vulneraciones de derechos que hay. Entonces, vuelvo y lo digo, la unión. Y volver a alzar la voz. Y desde acá se puede hacer mucho. Tanto de los grupos jóvenes, todos los grupos, tener esa visión de que hay otros en los territorios, en las bases que necesitan la voz de todos y que todos necesitamos unirnos. Yo lo digo, hacer un tejido para podernos proteger entre todos. Porque nosotras las bases protegemos algunas cosas. Eso es lo que se está viendo ahora con el cambio climático. Nosotros cuidamos el territorio, pero llegan estas empresas a acabarlo, pero todo está remitiendo, no tanto en nuestro país, sino en todos los países ya se está viendo. Entonces, yo creo que es ajuntarnos y reclamar para proteger todos los medios de vida que tenemos. Pues, no, como se trataba un poco también de vincular las luchas, quería comentar un par de cosas, claro, que vinculan con el tema de deuda, que es el mío. Hola, vengo a hablar de mi libro. Sobre el tema de externalizaciones, no olvidarnos de aquellas reformas que en realidad gracias a la crisis económica lanzaron el PSOE y el PP, las famosas leyes Montoro, la ley de estabilización presupuestaria, que habría, no solo habría, ya estaba abierto, pero de alguna manera impulsaba esas externalizaciones como manera de abordar el sobreendeudamiento de las instituciones públicas. Es decir, tú tienes un techo de deuda, tienes un techo de gasto, y si lo superas, y lo superas porque tienes unos servicios que tienes que proveer a tu ciudadanía, no te preocupes porque tienes una solución muy fácil que es externalizar. Y eso sigue ahí, sigue vigente. La PAC, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, ha estado ahí luchando para derogar esas leyes Montoro y ahora parece ser, es decir, con mucha de la gente que ahora está en el gobierno, digamos, por la parte de Podemos, pero no se plantea ahora eso, esa derogación de la ley de estabilidad presupuestaria, porque todas las medidas y todos los acuerdos es en el marco de esa ley de estabilidad presupuestaria. Entonces, bueno, cómo esas colaboraciones público-privadas en realidad se justifican con la deuda, pero encima esconden deuda, porque en esas colaboraciones público-privadas, si hay un endeudamiento, si la empresa privada se endeuda para proveer ese servicio, hay una garantía de lo público sobre ese endeudamiento, como pasó en el caso Castor. Es decir, hay ese endeudamiento, no funciona, no funciona por lo que sea, somos nosotras y nosotros a través del Estado que asumimos el pago de esa deuda. Entonces, ahí tenemos un camino en el que trabajar y luchar juntas. Y en el otro lado, relacionado con las luchas de defensa del territorio contra las multinacionales, sobre todo en países del sur, que comentaba la compañera Milena, también hay ese vínculo, cómo los Estados se justifican a través de ese sobreendeudamiento acumulado para vender el territorio, de alguna manera, para permitir que las empresas transnacionales accedan al territorio con la excusa de necesitamos recursos. ¿Necesitamos recursos para qué? Para pagar la deuda, no para cubrir las necesidades de nuestra población, para pagar la deuda. Y eso pasa por encima de todas las cosas. No sé, ese eje deuda que siempre está ahí presente. Y una última cosa, relacionado con el comentario que hacía Marc en la sesión anterior y como estamos hablando también de movimientos y luchas alternativas, a mí sí que me falta un poco la reflexión sobre el papel de la economía social y solidaria y esa lucha más, no tan de resistencia, sino más de construcción, de alternativas. Y cómo desde la economía social solidaria y cooperativa podemos abordar nuevos modelos, también industriales, de la ropa que vestimos, de los muebles que utilizamos, de los vehículos, bicicletas que utilizamos. Es decir, no sé, la SEAT se podría reconvertir en una fábrica de tranvías sostenible para que todo fuese transporte público. Es decir, podemos pensar en eso y además podemos pensar en cooperativizar esa industria. Yo creo que nos toca pensar un poco a lo loco en ese sentido, porque si no es barbarie. ¿Pensar a lo loco o barbarie? Y creo que desde la economía, para poner el punto positivo, como siempre doy el punto negativo, desde la economía social y solidaria tenemos esa lucha que a veces no la consideramos como lucha porque no es de resistencia, pero que es la que más necesitamos, que es de construir soberanías y de construir esa alternativa desde la base. ¿Hay más preguntas? Hola, es que no he visto a la compañera que ha hablado ahora, pero seguiendo un poco el hilo, yo estoy también envolvida en la charla de economía solidaria y hay unas cuantas cooperativas de la charla que hace un par de años empezamos a crear una comisión que es la Comisión de Ecología, que queríamos impulsar de alguna manera o poner esa mirada de la transición ecológica dentro de la economía social y solidaria porque creemos, eso que he comentado la compañera, que es un elemento, un agente esencial para ese cambio, para ese proceso de transición que sí existe y se lo hacemos para que sea justo realmente y para no generar y para no ir hacia otros modelos que pueden ser falsas soluciones que vengan de los sistemas capitalistas. Desde la economía social y solidaria creo que es muy, bueno, que es fundamental y estamos buscando mucho confluencias con otros movimientos como toda la charla de movimientos para el clima y otros, ¿no? Movimientos para la justicia global y etcétera, por eso, ¿no? Porque nosotros, o sea, nosotros, bueno, la charla y la economía social y solidaria somos esenciales para crear ese modelo económico, ¿no? Ese cambio de modelo económico para una sociedad, digamos, poscapitalista, poscarbono y que garante una transición ecológica justa, pero, bueno, o sea, creo que papeles como la Fraida y eso como todos otros son fundamentales y que necesitamos tal vez más canales de articulación y de diálogo, ¿no? Y antes Virginia hablaba, ostras, tal vez los de Fraides no sabemos lo que hacer, si tenemos que ir a generar alternativas, si tenemos que hacer presión a estar en los medios. Yo creo, y es muy personal, que el papel que hacéis es fundamental y súper necesario y un susto de esperanza súper grande y que hay mucha gente que ya está construyendo muchas alternativas y vamos a sumar fuerzas a eso para ir más rápido que necesitamos. Y desde la economía social y solidaria se necesita trabajar mucho porque sí que hay muchas alternativas, pero las alternativas que hay, o sea, aún roza mucho la singularidad de experiencias económicas y para no ser esas cosas singular, hay, sí existe otro modelo, pero ese modelo no es abrangente y no es aún una propuesta de otro modelo económico para esa sociedad, ¿no? que ahora que vamos, y tenemos un trabajo grande de escalabilidad, de llegar a más gente, a otro tipo de públicos para ser más plurales, más amplios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no será una aportación. ¿Más preguntas? Hola, quería hacer una pregunta a la chica de Ríos Vivos, no recuerdo tu nombre, perdona, que era el tema de si vosotros como colectivo, como comunidad, os planteáis, ya que el tema de las hidroeléctricas al final tiene mucho impacto ambiental, si os planteáis, cuáles son vuestras necesidades energéticas y alguna otra, una transición energética alternativa, ¿no?, que no implique este impacto ambiental. Bueno, yo creo que todos los proyectos a grande escala tienen impactos, pero hay unos que tienen más que otros, es buscar como esa alternativa. Pero nosotros hemos apostado a no la energía, a un proyecto no mineral energético, sino que sean energías alternativas. Hay muchas, como los biogestores que se hacen de los mismos cerdos, los cultivos agroecológicos, o sea, hay mucho para hacer, lo que pasa es que en el territorio nos dejaron a nosotros sin nada, sin nada, que no tenemos aún todavía la forma de empezar unos proyectos alternativos para ir cambiando todo, pero la idea es seguir luchando para poder fortalecernos y renovarnos, porque ya no tenemos lo que teníamos antes, pero sí con diferencia a todos estos megaproyectos que son los que están llevando tanto desastre a nuestro territorio. Y fuera de eso, que están acabando con todo, toda una economía sostenible que teníamos las comunidades. Entonces, ¿cómo renovar todo ese daño que han hecho? Porque ya es un daño eminente, ¿cómo lo vamos a ir transformando? Y es como la apuesta que tenemos nosotros en el territorio, la transformación de todos estos proyectos agroecológicos y sostenibles. ¿Hay más preguntas? ¿Vamos bien de tiempo en realidad? Bueno, ya que no hay preguntas, aprovecho para comentar algo que ha dicho sobre el tema de cómo empezamos a revertir todo el tema de la colaboración público-privada en los servicios públicos y en otros sectores. Yo realmente, una de las cosas que a mí personalmente me preocupan, porque cuando lo veo digo, es que cuando empieza a proliferar la externalización de servicios es muy difícil después recuperarla. Yo creo que más temprano que tarde vamos a empezar a ver, igual como hemos visto rescates bancarios, vamos a empezar a ver rescates de empresas médicas o de empresas gestoras de la educación. Y eso no solo habremos pagado mediante, a través de nuestros impuestos, habremos pagado esos servicios y muchas veces los copagos de esos servicios que se van a ir instalando, sino que también nos vamos a ver inmersos en rescates de esos propios servicios. Porque una vez lo has entregado, lo has repartido, te van a decir, claro, es que si lo dejamos caer, vamos a dejar caer la salud de miles de personas. Y eso no puede ser, ¿no? El mismo argumento que pasa con los bancos. ¿Y cuál es el...? Yo creo que lo primero que hay que hacer es frenar. Frenar y acordar. Y aquí yo creo que la legislación es importante porque estamos legislando solo para dar seguridad jurídica a los actores que tienen que gestionar privadamente esos servicios y en cambio no estamos dando seguridad jurídica al ciudadano. No tenemos leyes de blindaje, de proteger lo que a día de hoy aún es gestión directa. No estamos estableciendo leyes donde se establecen plazos para terminar, por ejemplo, con las figuras no contractuales como pueden ser los convenios y los conciertos, que en teoría no tiene que haber lucro económico, sabemos todo lo que ha habido, pero nacen para permanecer en el tiempo durante un tiempo determinado, no para ser indefinidas. Tendríamos que ver dónde ponemos esos límites y ver cómo se regula esa contratación pública para casos muy concretos. Y a partir de ahí empezar a trabajar poco a poco con la internalización de aquellos servicios que hemos perdido. Porque además es súper complicado porque tú como administración te vas dedicando más a la gestión burocrática de concursos públicos y no tanto a la gestión de esos servicios, volver y cambiar toda esa lógica de la propia administración muchas veces a nosotros en educación nos pasa. Vamos con reivindicaciones o con propuestas o cosas que son de sentido común, que tienen que ser así y es súper complicado. Y ya no tanto por los políticos que también, sino porque todo el departamento, en ese caso el departamento de educación catalán, está lleno de economistas, donde tienen una visión economicista de la educación y por tanto tienes que replantearte tantísimas cosas que ya no es sólo el dinero que eso cuesta, sino cómo tú como administración te preparas para poder realmente gestionar de forma directa esos servicios. Por tanto, para mí lo primero que hay que hacer es unirse para frenar la externalización, blindar lo que aún no está externalizado y exigir, eso sí, leyes que de alguna forma establezcan plazos para ir recuperando lo que se ha externalizado. Sí, gracias. Gracias, Monique. Hola. Pensando en vincular las diferentes ponencias, cuando la compañera habla del tema de la ley aragonés, a mí en realidad me lleva a Colombia, pensando en la salud, por ejemplo, en cómo está en Colombia, que igual también es como una pregunta doble para… perdón, ¿tu nombre era…? ¿Lidón? Vale, bueno. Para la compañera de la ley aragonés y para Milena es como en Colombia hay servicios públicos como la salud que están externalizados y privatizados, o sea, yo sí creo que es una privatización. Cuando tú no trabajas en Colombia no puedes pagar o no salud, pero si no la pagas, o sea, si no pagas la salud, no tienes salud, si tú tienes un contrato laboral, en la mayoría de contratos lo que tienes que hacer es pagar un porcentaje, te dan una cuenta de cobro y tú a través de eso cobras, ¿no? Pero son empresas, son mutuas, digamos, las que llevan el tema de la salud. Entonces, en Colombia, en muchos lugares, eso ha forzado a que la gente piense en formas, desde la economía social y solidaria, para remendar lo que esas privatizaciones han generado, ¿no? Entonces, tal vez en algunos sitios no volverían a ver la medicina más tradicional, tradicional me refiero a la ancestral, de alguna manera, de los territorios, si no fuera porque hay una carencia desde esos servicios que no está ofreciendo el Estado. Eso obliga, ¿no? O sea, hay lugares donde han pensado en la soberanía alimentaria porque los paramilitares bloqueaban las carreteras y no podían ir a comprar. O sea, la gente quería ir a comprar, pero no podía. Entonces, bueno, vale, tenemos que diversificar los cultivos, ¿no? Eso obliga como a pensar también. Y sí, yo creo que sí es algo muy importante frenar y, bueno, pues gracias también por la lucha que estáis llevando. Creo que es muy difícil luego echar marcha atrás y que en Latinoamérica, pues es un tema, es un temazo, vaya. Y le quería preguntar a Milena entonces si puede contar un poco de que creo que el tema de la salud también les ha hecho pensar, ¿no? Bueno, por ahí hay como un proyecto que está iniciando que le llaman El Refugio. Entonces, si puede contar un poco y qué se plantean sobre los conocimientos ancestrales, sobre las plantas que había en el territorio, qué les ha hecho pensar en eso. Si tiene que ver con las carencias o no que generan esas externalizaciones. Bueno, en el territorio, nuestra cultura, como les dije, es indígena. Siempre habíamos utilizado las plantas medicinales del mismo territorio para podernos curar de lo que nos diera. Pero también porque no tenemos el sistema de salud en los territorios. Siempre son para los que tienen más ingresos que nosotros los campesinos de ahí. Entonces, utilizábamos siempre estos remedios alternativos. Que en estos momentos creo que es el que primero manda a la parada porque no tienen nada de químicos. Pero, ¿qué pasó? A nosotros nos quitaron las plantas medicinales que estaban en el río. Ya no podemos hacer nada con esas plantas porque quedaron inundadas y las otras fueron cortadas. Nuestra propuesta como movimiento es recuperar todas estas plantas nativas y todos estos árboles nativos que teníamos en el territorio para volver a impulsar la salud por medio alternativo. Y, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos haciendo un proyecto en nuestro… en estos momentos logramos, por solidaridad de todos, incluso desde acá, para lograr apagar en diciembre una finquita para poder volver a recuperar todas estas plantas medicinales y todos estos saberes de todos nuestros ancestros. La idea es, es hacer este proyecto, pero también volver a recuperar estos correderos ecológicos que habían, porque si no están tan bien la fauna que teníamos en el territorio, tampoco hay nada. Porque la fauna es una parte importante de nuestro territorio y de nuestros saberes. Hay que volver a recuperar, ya no tenemos el río, pero volver a recuperar toda nuestra cultura, pero de una forma digna y que sea con justicia, social, pero también ambiental. Genial, pues gracias a las tres. No sé, a mí me gusta mucho cuando se habla de la oportunidad que realmente presenta esta situación de emergencia. O sea, una de las cosas que siento, como decíais, todo lo que habéis comentado para mí forma parte del mismo problema y creo que muchas estamos en esa onda. Y creo que este es el momento de darnos cuenta de que nos encontramos frente a un límite. Yo creo que este sistema ha llegado a un límite y cada vez es más evidente. Y sí, el hecho de que cada vez vaya a peor quizá es nuestra fuerza y lo veo como una oportunidad también. O sea, hay algo que está a punto de acabar, yo lo siento muy dentro y lo siento cuando miro alrededor. Y la verdad, me da fuerza incluso ver a tanta gente de todo el mundo en lo mismo. Creo que el mayor reto es ser capaces de tejer alianzas de verdad y duraderas y no solo de boquilla. Y desde ahí construir algo nuevo porque esto se cae. Yo creo que se cae solo, vamos. Solo no, hay que dar un empujón. Pero se está cayendo. Y la oportunidad es ahora retomar nosotras la voz del cambio y no dejar que la fagoticen, que la utilicen estas empresas. Y estas élites económicas, políticas que están acaparando todo el discurso del cambio y que ahora se presentan ellas como las salvadoras. De eso nada. Nuestra oportunidad es ahora de decir, hemos llegado a un límite, este sistema ideológico, productivo y de funcionar no sirve. No lo sé. Y de volver, de recuperar cosas que se estaban perdiendo, como decíais, o sea, es increíble darte cuenta. Habías apostado por el escapar hacia el futuro. ¿Ves que no te funciona? Pues mira hacia atrás quizá. No sé. Y coger lo mejor de lo que tenemos y lo mejor de lo que estamos perdiendo, que yo creo que tenemos muchísimo que aprender del pasado. Y no lo sé, construir algo nuevo. Ya sé que es muy abstracto, pero en fin, yo solamente pongo ahí la vocecilla y ya. A ver cómo lo hacemos. Bueno, me encanta este alegato final así tan optimista y que en realidad creo que lo estamos haciendo y este espacio está construido y pensado para que sea parte de ello y para que sirva para impulsar estas alianzas. Y no os mováis, vosotros tampoco, porque ahora le paso la voz a Emma que durante toda la sesión han estado haciendo un trabajo aquí también que ahora nos contará. Vale, el objetivo de este panel era un poco ir recoleccionando las ideas fuerza que hemos visto que han ido saliendo. Os voy a hacer como una pasada súper rápida porque la idea es que tengamos ahora un tiempo más nosotras para hablar y discutir sobre cosas que nos han llamado la atención, ideas fuerza que también habéis extraído vosotras o cosas que se os hayan quedado en el tintero por trabajar. De toda esta última parte donde sí que hemos hablado muchísimo de extractivismo, externalización y todo lo que es problemas que nos estamos encontrando ahora frente al sistema. Lo que para mí, porque claro, esto es lo que a mí me ha resaltado también mucho, es que podemos hacer frente a ello no solo a nivel de incidencia en las estructuras o cómo intentar transformar mecanismos, pero en todo el ámbito de las prácticas sociales. Entonces ha salido todo el tema este de la economía social solidaria, cooperativismo, tenemos también, ha salido bastante todo el tema de las historias que generamos, cómo es importante trabajar las narrativas, cambiar y resignificar el lenguaje frente a un contradiscurso del sistema que se apropia muchas veces de nuestras narrativas y cómo poner el tema de la justicia, de la justicia climática, de la justicia social en el centro con toda la fuerza que nos trae también la propuesta ecofeminista podría suponer un punto de inflexión. Falsas soluciones, todo el tema de que nos quieren vender el gas, renovables que luego resulta que tienen grandes impactos en los territorios y en las personas, la importancia del cuidado y del acceso de la tierra y proteger la privatización de todos estos recursos que necesitamos para sostener la vida y todo el tema de la necesidad de, que me gustó la palabra de Milena, de construir estos tejidos de protección. Cómo es de importante para un cambio colectivo trabajar mucho más la solidaridad, la comunidad, el vecindario y organizarnos, cómo trabajar desde una organización consciente con estas redes para poder actuar. Hay como muchísimas cosas más que han salido por acá, pero yo creo que en vez de estar hablando yo tanto prefiero como pasaros el micro a vosotras para que también saquéis estas pinceladas que para vosotras han sido ideas fuerza o cosas que os han llamado especialmente la atención o que queráis compartir. Tenemos unos 20 minutillos y luego ya os cuento cómo cerramos y cómo seguimos. Así que ahora os toca un rato a vosotras también. Es que me quedé pensando con las preguntas que le hacían a la compañera y hay una cosa que sí quiero aclarar con respecto al tema de Colombia que es como lo que nos toca. Y es como Colombia es un país súper rico en biodiversidad, recursos naturales y hemos estado inmersos en una guerra durante más de 80 años. O sea, el pueblo colombiano, nosotros no tenemos sanidad, no tenemos educación, no sabemos qué son los servicios públicos y tampoco los hemos podido luchar porque hemos estado en medio de la guerra. Apenas ahora es que hemos estado por medio del paro nacional y los movimientos que han habido últimamente. ha podido, como después de la firma de los acuerdos de paz, empezar a movilizarse otra gente en función de todos estos derechos. Apenas ahora estamos viendo una luz que aún así, después de la firma de los acuerdos de paz, que no tienen ninguna garantía todavía, nos ha abierto la posibilidad de pararnos en esas luchas. Obviamente las luchas de muchas organizaciones son de muchísimo tiempo, pero es una lucha de sobrevivencia. Cuando hablamos de cómo, de si hay alternativas en propuestas energéticas o cómo la salud o tal, o sea, la gente allá sobrevive. Y es como bolazo, o sea, obviamente hay proyectos en ese proceso de sobrevivencia, pero todavía no alcanzamos allá, o sea, allá es como más el cuidado del cuerpo, del territorio, ¿sabes? Y de una comunidad, es pura resistencia, es resistencia. Es como esas preguntas, como ahora mismo estamos tratando de sacar la cabeza allá, pero estamos en medio de una guerra que es difícil. Y ahí también quería hacer un apunte en términos de lo que se puede hacer aquí, también es como también ser críticos frente a ese avance de esas fuerzas reaccionarias en América Latina que van a ser cada vez más fuertes, muchísimo más. Cuando hay un golpe de estado en Bolivia, como lo que pasó hace poco, pues pararse ahí fuerte, criticarlo, o sea, pararse ahí, o sea, no ver esas cosas con tanta distancia de suceder al otro lado del mundo y no me toca porque es que para nosotros es jodido también. Si la gente se para acá y hay una concentración o lo podemos mover en redes, pararse ahí porque es que eso es lo que precisamente todas esas fuerzas reaccionarias van a por nuestros recursos, a por nuestras tierras. Eso es lo que están haciendo. Y en Colombia eso es refuerte. Ahora va a seguir creciendo y va a ser muchísimo más fuerte en América Latina. Es ojo también con eso. Yo quería hacer un apunte complementario y también por qué no tenemos diferentes perspectivas de lo que se ha comentado, creo yo. Por ejemplo, añadiendo o complementando un poco lo que compartía la compañera de Colombia, es verdad, creo que aún queda mucho por hacer. Creo que la situación en el caso de Colombia es una situación muy compleja, igual que otros estados de Latinoamérica, de Abia Yala, pero también creo que sí que hay muchas experiencias de resistencia y de construcción. Es decir, que llevan trabajando desde hace muchos años. Experiencias, por ejemplo, destacaría una que me parece como un logro enorme del pueblo indígena del Cauca y es la creación de la Universidad Autónoma Indígena del Cauca, que ahora ya tiene mil inscritos y es una educación diferente o una educación propia frente a todas estas privatizaciones y externalizaciones que siguen existiendo frente a las EPS, de la privatización de la salud en Colombia. Entonces, yo creo que no estamos empezando de cero. Hay aún un montón de… o sea, hay como cada vez consolidándose más experiencias tanto allá como acá. Entonces, pues, estoy de acuerdo contigo. Es decir, el conflicto armado colombiano nos ha terminado con la firma de los acuerdos de paz. Estamos construyendo paz ahora con la implementación, pero también sí que hay muchas experiencias de resistencia y creo que es importante visibilizarlas y cogerlas como también nuestros ejemplos referentes. Luego, sí que quería hacer como una reflexión. He llegado ahora en esta última mesa de debate, pero es una cuestión que cada vez me llama más o me llama como más a la reflexión o que creo que hay un potencial enorme y es… Vale, o sea, siempre hablamos de norte-sur, pero yo es que creo que también hay un sur aquí. Es decir, un sur no solamente de las personas que están precarizadas de mil formas, sino también personas que igual vienen de países del sur, del sur global y que están aquí creando, construyendo, además de haber sufrido como también lo que es el racismo, lo que son las instituciones, lo que es no ser un ciudadano porque no tienes papeles. Entonces, yo ahí creo que también hay un potencial enorme para… Cuando hablamos de generar vínculos y alianzas, de colectivos de personas con cosmovisiones diferentes, formas de ver la vida, de construir diferente, que están aquí, que están viviendo aquí, que están resistiendo y tomaría un poco la palabra de, no sé quiénes lo dicen en Colombia, no sé si es en general el paro nacional o el movimiento que ha surgido en estos últimos meses, pero que dicen que resistir no es aguantar. Entonces, muy bien, estamos resistiendo, pero también estamos construyendo. Y yo creo que hay un potencial enorme de los colectivos que hay aquí también, de personas migrantas, de personas racializadas, que podemos compartir, podemos estar en puntos de encuentro, puntos de desencuentro, pero hay un potencial muy grande para construir visiones aquí, en este territorio también. ¿Nadie más? Vale, pues os cuento un poco el plan. Ahora tenemos comida desde las 2 y media hasta las 4, abajo en el mismo sitio y luego a la tarde empezaremos con el taller, con las compañeras de Resilient Earth, pero en otra sala, una sala un poco más cuadrada, que nos da un poco más de juego, que está en la planta baja, se llama Sala Bunker, donde está la mesa de recepción al entrar. Entonces, quería darle las gracias también a algunas de las personas que nos ha ayudado a montar todo esto. Gracias al traductor y la traductora que han hecho un curro tremendo. Gestionando más idiomas de los esperados. También tenemos a un técnico de sonido por acá, que no sé si ahora ya no está, pero bueno, aquí, muchas gracias también. Bueno, a los compañeros que están haciendo también audiovisual, Sinta y Aleix, que bueno, que nos acompañan en bastantes actos y muchas gracias de nuevo también. A las mujeres de Sindillar, que son las que nos han estado preparando la pausa café y ahora la comida también. Y bueno, ya a todas vosotras por venir y por compartir este momento con nosotras. ¡Ah, of course! La señora Lucía, diseñadora, que nos ha hecho el super cartel. ¿Y quién más? ¿Me dejo más gente? ¡Ah, no, ya sí! Bueno, a todas vosotras por compartir este espacio con nosotras. Estábamos como con mucha ilusión de ver qué salía y queremos tomaros un poco la temperatura a ver qué tal os está pareciendo el tema. Entonces, el plan es, os voy a repartir unos post-its, os vamos a dar dos o tres minuticos para pensar y al salir encontraréis ahí un cartel colgado, que tiene una carita sonriente para que nos pongáis las cosas que os han molado, una carita triste, las que no os han convencido, una carita así de lado, que es, esto no lo he entendido, y hay una señal de más, que es qué cosas, para nosotras saber, implementaríais cara a próximas cosas que hagamos, que un poco sea también una co-construcción, así que nos dais ideas, ¿vale? También valen ideas locas, lo que queráis, ¿vale? Entonces, os quedáis con dos o tres post-its, los que creáis que vais a usar y tenemos cinco minuticos de retorno, ¿vale? Un aplauso para las artistas que han hecho esto.